Hola, en este video vamos a restar fracciones con igual denominador. Pero antes no olvides que el numerador se escribe sobre la línea horizontal y el denominador debajo de ella. Es importante tomar en cuenta que la primera fracción debe ser mayor que la segunda para poder restar. En este ejemplo, solo vamos a restar los numeradores. 6 menos 3 es igual a 3. El denominador, al ser el mismo, solo se recorre. Es decir, que 6 quintos menos 3 quintos son 3 quintos. Observe este gráfico. 8 octavos menos 4 octavos es igual a 4 octavos. Recuerda que el denominador solo se recorre cuando es igual. En este ejemplo, convertimos la fracción mixta a fracción impropia. Un entero 4 quintos es igual a 9 quintos. Los 6 quintos se pasan tal como están. Ahora restamos 9 menos 6 igual a 3. El 5 solo se recorre porque es el mismo denominador. ¿Verdad que fue fácil? En el canal encuentras más videos de fracciones. Suscríbete. Hasta pronto.